Es fácil andar por bicicleta y tomar los transportes públicos con Foothill Transit. Cada bus de Foothill Transit tiene un porta bicicletas en la parte delantera que puede sostener hasta dos bicicletas. En este video le enseñaremos cómo cargar y amarrar seguramente su bicicleta y ya podrán ponerse en marcha. Cuando se acerque el bus, espere que se detenga totalmente. Asegúrese de establecer contacto visual con el operador del bus para que sepa que usted pretende usar el porta bicicletas. De hecho, es muy fácil usar nuestros porta bicicletas. Si el porta bicicletas está cerrado en la posición vertical, tendrá que bajarlo apretando la menija hacia usted y estirando el porta bicicletas entero hacia abajo para que se coloque en posición horizontal. Levante la bicicleta y coloque las ruedas en la cárcava. La bicicleta debería pararse solo. Luego extienda la palanca de seguridad con resorte sobre la rueda delantera para amarrar la bicicleta y mantenerla en su lugar. Así de fácil. Si dos bicicletas ya están en el porta bicicletas, está lleno y tendrá que esperar el próximo pase. Cuando alcance su parada, asegúrese de avisar al operador que va a llevarse la bicicleta del porta bicicletas. Oiga, me llevo la bicicleta. Bueno. Para quitar la bicicleta del porta bicicletas, retrocede el procedimiento. Simplemente levante la manija de seguridad con resorte y suéltela. Agarre la bicicleta y colóquela en el suelo. Si el porta bicicletas está vacío, colóquelo en la posición vertical y cerrada. La seguridad de nuestros pasajeros es nuestra mayor preocupación. Recuerde estar consciente del tráfico y siempre siga el reglamento de tránsito. Gracias por tomar los pases de Foothill Transit.